Música Les mostramos como asistir el parto de una PUC Aquí la doctora está ayudando a la perra A limpiar a los cachorros, sacarlos de la bolsa y cortar el cordón Por lo general los PUC son perros, tienen dientes muy pequeños Entonces les es difícil romper la bolsa Entonces aquí es lo que se les ayuda Aproximadamente el embarazo del animal es de dos meses y medio aproximadamente Aquí ya se come lo que es la placenta Son vitaminas para el animal En muchas imágenes Si son algo perturbadoras Si ven este video pues no Los que sean asquerosos pues no lo vean Aquí Nina tuvo seis cachorros Ella misma cuando empieza a sentir que ya va a tener los perritos Se pone muy inquieta Busca donde se le puso su, se le colchó su, se le compró su camita nueva Pero obviamente ya la rasgó Vean que está toda hecha Pues buscan como proteger a sus crías Y pues desgraciadamente la rompió Pero pues fue para ella, para su parto Nacieron muy negritos los perros Pero ya se van a quebrando Están agarrando el color de ella Y el papa El papa también es el mismo color Aquí vemos como empieza a jadear para poder expulsar al producto Son muy gruesos las bolsas Así cuesta trabajo romperlas Entonces por eso se le ayuda Para que no se ahoguen Y pues ya ella les da su reanimación Nos estimula limpiándolos Para que empiecen a respirar Y se le corta rápido la bolsa Para que respire Y la perra les empiece a Estimular para la respiración Que empiezan a respirar por sí mismos Hacieron Cinco de buen tamaño Y uno muy pequeñito Ahí se corta el cordón Y pues la perra Ya es su instinto comerse Toda la Lo que lo une Al perrito Ya este yo creo que ya es el último parto de Nina Lo vamos a esterilizar Ya para que no tenga más cachorros Porque se desgastan mucho Aquí es el segundo Segundo parto que tiene aquí Pero yo creo que ya se va a esterilizar Para que ya no tengan más Más productos Ahí están los cachorritos Y aquí ya tienen 20 días de nacidos Ya empezaron a abrir los ojos Los perros nacen con los ojos cerrados Para evitar inflexiones Y con las orejas también vienen cerradas Ya los 20 días ya empiezan a escuchar Ya empiezan a abrir los ojos y a medio ver Ya al mes ya ven perfectamente Y ya siguen a las A la mamá Ya se mueven más por ellos Vean como de aquí empiezan Ya están comiendo Desde que nacen Empiezan a comer Pero ahorita ya Empezamos ya con lo que son Las fórmulas para perro Para cachorros Para que no les caiga pesada la leche Que consumimos Pues aquí en los seres humanos Se les empiezan a hacer papillas Se les empiezan a hacer sus Sus fórmulas Ya para que dejen a la mamá Ya llega el momento Que ya no les da de comer La muerden Obviamente pues les crecen los dientes Y pues ya Ya no la No se deja que la Que la toquen Entonces ya es cuando Se les empieza a dar al mes Su alimentación ya Después les diré que Cómo se hace la papilla Que les damos Y todo eso Ya vamos a ver la La forma de ellos Ya les despeten Como al mes y medio Que les despetan Y ya Ya los dos meses Ya pueden iniciar su vida En un nuevo hogar Claro se han quedado Más tiempo aquí Porque luego pues no hay No se van tan rápido Los perritos Los cachorros Y pues son seis meses Aquí siguen En el primer parto Aquí se quedó Lola Que tiene un año Un año y dos meses Y aquí anda Pero ahí están Están tocaditos Los Los pugs Ya van cambiando De color Aquí porque el cuarto Está oscuro Está en un cuarto Pues un cuarto calientito Un cuarto de trevejos Que no se ocupa Más que para guardar cosas Pues aquí Aquí fue el nacimiento Aquí nacieron Por lo que no los sacamos A la intemperie Hasta que no tienen Su desparasitación Y su primer vacuna Empiezan a salir al patio Para que no pesquen Ninguna Pues ninguna enfermedad